Los medios internacionales no pierden detalle de la agenda estival de sus majestades y de su comportamiento, prestando gran atención a su paso por Mallorca. Mientras la princesa Leonor y la infanta Sofía ejercían como representantes de la Casa Real en los Juegos Olímpicos de París, los reyes, Felipe y Leticia, inauguraban sus vacaciones en Marivent. Punto. Lo hacían de la mano de Doña Sofía, que lleva varios días en Mallorca disfrutando de las altas temperaturas propias de estas fechas. Punto. Los tres protagonizaban su tradicional recepción bajo la atenta mirada de personas de todos los rincones del planeta. Ahora, los medios internacionales han hablado. Punto. Para los medios internacionales, Don Felipe y Doña Leticia brillan en Marivent, uno de los portales que se ha pronunciado sobre esta aparición estival de los reyes de España ha sido Point de Bue. El digital francés ha revelado que Don Felipe y Doña Leticia brillan en Palma de Mallorca, en compañía de la reina Sofía. Punto. Allí fue donde recibieron a las autoridades baleares, concretamente en el Palacio de Marivent, y dieron pistoletazo de salida a su retiro veraniego habitual. Punto. Como no podía ser de otra manera, una vez más, la reina Leticia hizo gala de su exquisito gusto estilístico. Punto. Teniendo en cuenta el ambiente distendido de la velada, la consorte se decantaba por un vestido túnica y de aires étnicos, manga corta y escote en pico firmado por Maxu. Punto. No es la primera vez que la esposa del rey Felipe confía en esta marca para arrasar en un acto público, y teniendo en cuenta que se trataba de una de las citas más relevantes en Marivent, quiso enfundarse en una apuesta infalible. Punto. El diseño en cuestión combinaba a la perfección con la temática mallorquina, pues combinaba tonos anaranjados y destellos dorados en un estampado étnico que dejaba ver su piel mucho más bronceada de lo habitual. Punto. Además, se trata de un vestido que, actualmente, está rebajado en la página web de la firma. Punto. Aunque su precio inicial era de 240 euros, ahora está al 40% de descuento, por lo que vale 144. Punto. Es cierto que no es una cantidad apta para cualquier bolsillo, pero es un mast ideal para las noches de verano, y la reina lo ha confirmado. La reina Leticia extrema las precauciones para evitar un empeoramiento en su fractura de falange. Para poner el broche de oro a su look, Leticia hacía uso de unas sandalias sencillas planas con trenzado cruzado de sezane. Punto. Un detalle que demuestra que la consorte sigue cuidándose, en la medida de lo posible, para que su fractura de falange no empeore y pueda subirse a unos tacones, como de costumbre, lo más pronto posible. Punto. De hecho, en Point de Bue señalan la firmeza con la que doña Leticia permanecía en esta recepción en Marivend, sin apenas hacer uso del taburete que se había añadido en el escenario del evento por si la madre de la princesa Leonore experimentaba cierto cansancio relacionado con su afección. Punto. Por suerte, pudo disfrutar de la velada con bastante normalidad, aunque sin hacer esfuerzos que puedan entorpecer su malestar. Por otro lado, la reina Sofía también acaparó gran parte del protagonismo en Marivend. Pese a haberse visto afectada por la muerte de su tío II, el príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca, la esposa de Juan Carlos I acudía a esta recepción para dejar constancia de su inquebrantable papel al frente de la corona. Punto. Para lograrlo, apostaba por reciclar un traje de dos piezas con diseño floral, marcado por los tintes ibicencos y la elegancia mezclada con la comodidad. Punto. Un look que ya escogió para la misma ocasión hace exactamente 10 años, y que, por lo que parece, se trata de uno de los favoritos del armario de la madre de Felipe VI. Gracias. 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 Gracias.